¿Qué es la violencia institucional? Cuando vecinos y vecinas llamaron a la comisaría de la zona para alertar sobre un joven que estaba provocando disturbios en un local, al llegar al lugar los oficiales golpearon a Jonathan y le aplicaron una maniobra con la que logaron, de hecho justamente la autopsia reveló que su muerte fue producto de una asfixia mecánica. Hay que remarcar además que Jonathan ya había sido víctima de violencia policial en diciembre del año pasado cuando también sufrió una golpiza por parte de seis policías que le perforó los riñones y lo dejó internado, hecho que según denuncia la familia no fue debidamente investigado por la fiscal Paula Gelman. Sí, también hay que decir que tras su muerte, el personal de la comisaría fue pasado a disponibilidad y imputado también por este hecho que estamos contando. Los vecinos, las vecinas, los familiares, amigos y amigas de Jonathan se manifestaron en una marcha en la falda por el tema de que tienen que profundizar, reclamando que profundicen la investigación. Cabe destacar que no es el primer hecho que ocurre de esta característica en Córdoba y tanto el gobernador como la justicia no dan respuestas a este tipo de violencia institucional. Así que para hablar de este tema es que estamos en comunicación con Mari Luc, ella es de la Mesa Provincial de Derechos Humanos, coordinadora de la Comisión de Violencia Institucional. Mari, te damos la bienvenida, te agradecemos por tu atención y en principio quisiéramos que nos cuentes cómo fueron los hechos que sucedieron el 10 de julio. Bueno, ustedes, buenas noches y gracias por la comunicación. Ustedes describen bastante bien lo que pasó y también como insinuaron en un momento, no es la primera vez que pasa que en Córdoba hay víctimas de gatillo fácil o que hay muertes dentro de la comisaría o por causa policial. Nosotros lo que hemos ido marcando a medida que nos formamos como Comisión de Violencia Institucional, nos comunicamos con las familias y a partir de ahí logramos de alguna manera organizarlo, pero muchos de ellos estaban organizados, pero los nuevos casos se suman a esa organización de las familias. Y lo que hacemos como Mesa y como Comisión de Violencia Institucional es acompañar y, por supuesto, nos vamos enterando. Entonces, como parcar cómo ha sido en los últimos años, en 2020 hubo tres muertes en la provincia de Córdoba, una en la ciudad de Córdoba, Blas Correas, el otro en el inicio de la pandemia, José Ávila, que en los días se está dando el juicio y hay policías implicados y antes del fin de mes se daría el veredicto. El mismo año también se mató a Joaquín Paredes, donde en un pueblo que tiene mil habitantes los policías tiraron 112 balas. Esto da un marco de que lo que le pasó a Jonathan Romo no es un caso aislado dentro de la provincia de Córdoba, que tiene un operandi que ha sido naturalizado y, en especial, en esa zona de la que estamos hablando, pertenece a la Fiscalía de Cosquín. Lo que se está planteando en este momento, que la misma fiscal que tiene que investigar acá ha investigado, o investigó, mejor dicho, el femicidio de Cecilia Basaldúa, que hace unos días terminó ese juicio y donde se vio que la fiscal que tiene que investigar este caso y que no investiga la golpiza que recibió Jonathan Romo en diciembre, no la investigó. Bueno, en el caso de Cecilia Basaldúa, que desapareció a principios de la pandemia, no investigó bien, la policía dijo que un muchacho agarraron de cercanía en el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Cecilia, que era el culpable, que si había autojurado de policía, era la palabra de los policías y de ninguna otra prueba, y después del juicio y de ninguna prueba tuvieron que soltarlo, pero pasó dos años, Lucas Bustó preso. De esa zona, de esos policías que investigaron el caso de Cecilia Basaldúa y de esa fiscalía, es este mismo caso de Jonathan Romo. Por lo tanto, no nos sorprende, un poco nos sorprende la palabra del gobernador, que se está haciendo cargo, y esperemos que se haga cargo como corresponde, porque lo que se está pidiendo, entre otras cosas, es que la formación policial, que viene en sintonía de lo que pasaba en la dictadura militar, que cambie. Es decir, la formación de los policías que, en algún momento, no todos por supuesto, pero en la zona de Punilla parece que es así, naturalizan a los ciudadanos. En la provincia de Córdoba pasa, no solamente en Punilla. En este momento se está cuestionando seriamente porque ha habido una connivencia entre el Poder Judicial y con esta fiscal en especial, Paula Kelm, y con el comisario Bracamonte, que en su momento estuvo al frente de la comisaría de Capitán del Monte. Lo que estamos pidiendo es eso, que el ministro de Seguridad, que tomó esta decisión de adaptar a Bracamonte, a las policías que hicieron esto con Jonathan Romo, que, bueno, no solo haya una depuración, sino que la formación de los policías cambie y que deje de haber tortura dentro de la comisaría y las cárceles de Córdoba. María, en el caso particular de Jonathan, tenemos entendido que además no advirtieron a la familia lo que había pasado con él. La familia se terminó enterando por la prensa o se terminó enterando después lo que había sucedido con Jonathan. Bueno, en ese caso te queríamos preguntar cómo fue exactamente el hecho. Y esto que vos mencionabas de Paula Kelm, ¿no? Como bien vos decías, una fiscal ya cuestionada por su accionar en la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldua. Bueno, si se está pidiendo que se la remueva, ¿cuáles pueden ser los pasos a seguir para que no interfiera también en esta causa? En el caso de Cecilia, de Paula Kelm, se están esperando los fundamentos del veredicto que se dio en el juicio el 2 de agosto. Y a partir de ahí, la familia, los papás de Cecilia, también las organizaciones y, por supuesto, las creyentes y también el abogado que estuvo presente por los apremios ilegales de la Secretaría de Derecho Humano de la OMS. Van a pedir, en base a los fundamentos que haya, el juicio político de Paula Kelm y van a pedir también que los policías que estuvieron diciendo todo el tiempo, que en un momento fueron como siete u ocho, que dijeron que ellos habían escuchado que el chico se había autoincriminado, bueno, todos ellos haya como una denuncia para que el Tribunal de Disciplina Policial haga algo con ese tema de falso testimonio. Y, por otro lado, la primera pregunta que me decían tiene que ver con lo que pasó en la falda. Yo vivo en Traslasierra y lo que conocemos, lo que ha trascendido a partir de la prensa, ¿no es cierto?, y de los compañeros que viven y las compañeras que viven en la zona. Y es que, bueno, se enteraron por medio de la prensa. El tema no duró mucho, ya policía, pero después la jefa de los policías a nivel provincial dijo que había un protocolo de cómo se debía tratar que las personas tienen algún problema de nervio o mental, que no es llevarla a la comisaría, inventaron, ¿no es cierto?, no solo en este caso, sino en ningún caso, pero en este caso tenían un protocolo dentro de la provincia que estos policías no cumplieron. Pero ya no estaban cumpliéndolo porque ha habido como una naturalización y lo que nosotros sentimos es que desde arriba lo han estado cubriendo. A la policía, la fiscal, la fiscalía, el Poder Judicial y a la fiscal, los demás arriba, ¿no es cierto? Y entonces sentimos que el gobernador cuando dice que esto va a ir hasta las últimas consecuencias y el ministro de Seguridad le cura de alguna manera a los policías implicados en esto y era hora que hicieran algo como esto, pero falta muchísimo más solamente esto. Hace rato estamos descubriendo de una policía que ejerce y culturaliza y con un ejemplo que le da el poder judicial, estas irregularidades, estas ilegalidades. Meri, te queríamos preguntar sintéticamente, porque ya tenemos que ir cerrando por los tiempos tiranos de la tele, ¿cómo sigue la investigación de Jonathan? Bueno, lo que escuchamos hoy a partir de la prensa también, el abogado, porque quien tiene que estar en la prensa de la investigación es Paula Kell, que no lo estuvo porque estaba por la feria judicial de vacaciones. Ella a partir del lunes acá en Córdoba vuelve, ¿no es cierto?, a estar abiertos los tribunales y a ella le correspondería, pero en base a los antecedentes que tiene, y más que nada del caso Basaldúa, pero en el caso de Romo también, por no haber investigado en diciembre, el abogado querellante de la familia de Romo ha pedido que no esté al frente de la investigación. Y eso es también porque hay una ciudadanía, hay organizaciones que están mirando y bueno, creo que en un lugar, poder ella estar en ese lugar, está muy en observación, ha estado haciendo hasta ahora, que ha sido muy irregular.